El embajador no tuvo nada que ver con esto, absolutamente nada que ver. Y las fotografías que yo he visto esta mañana en las portadas de los periódicos, lo que tiene también que quedar claro es que el embajador y Edmundo González compartían un mismo espacio físico. Solo hay un salón, era la misma casa, pero él cumplió escrupulosamente esas gestiones. Solo había un salón en la casa, ¿vale? Yo no sé, hay veces que te sueltan los políticos unas cosas tan ridículas y patéticas que dices, no es que te estés cachondeando de mí, que te estás cachondeando de mí y todos mis muertos, porque es que esto ya no es ni normal. Vamos a ver, les cuento el periplo porque la cuestión es la siguiente. Hay una persona que ha ganado las elecciones y el narcodictador, que es amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, que es el expresidente del Partido Socialista y que está en el Grupo de Puebla donde está metido medio Partido Socialista y que nosotros no estamos reconociendo el resultado electoral, ¿vale? De hecho, el Partido Socialista acaba de votar en el Parlamento Europeo para no reconocer el resultado electoral que reconoce a los demócratas y, por tanto, afianza a los dictadores. Bien, pues el ganador de las elecciones se refugia en la Embajada de Países Bajos, ¿vale? Algo ocurre que en determinado momento se le fuerza a que pase a la Embajada Española, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues imagínenselo, porque va y resulta que dos de los enviados de Maduro, que son Delsi Rodríguez, qué casualidad, y su hermano, que es el presidente de la Asamblea allí, no entraron en la Embajada de Países Bajos, pero sí entran en la nuestra, ¿vale? Y en la nuestra, ¿qué hacen? Le ponen un papel al presidente electo y le dicen que firmes o te atienes a las consecuencias. Por cierto, que sepas que a tu familia la estamos vigilando, ¿vale? Con el SEBIN, el servicio de tortura, inteligencia, le llaman ellos. El que se dedica a sacar a la gente de las casas, a algunos les pega un balazo en la cabeza y a otros se los lleva una presión que se llama la tumba. Lo denominan así. ¿Saben por qué? Se lo pueden imaginar, ¿verdad? Las tumbas que hay, ¿vale? ¿Algún derecho o garantía judicial en la tumba? Cero, ninguno. Bien, después de amenazarlo con semejante barbaridad, en sede española, las embajadas son en sede española, se firma, cuidado, delante del embajador español o, según ha dicho Edmundo en un vídeo que ha grabado, que ahora lo vamos a ver, él estuvo en la firma. ¿Qué ha firmado? ¿Como fedatario? ¿De la amenaza? ¿De la amenaza? ¿A una persona que ha ganado las elecciones? Bien, en presencia de dos narcodictadores. Y acto seguido, vamos a ir viendo las imágenes, que es lo que hace el embajador, le acompaña y lo mete directamente en el avión. Ahora las vamos a ver, no se preocupen. Bueno, vamos a poner el vídeo de esa declaración de Edmundo González Urrutia, diciendo lo que ha pasado y acusando, evidentemente, a España de lo que ha hecho. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, Densi Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que referendar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Ahí queda eso. Atenerse a las consecuencias en un país que solamente desde el momento de las votaciones hasta ahora ha asesinado de forma certificada a 24 personas, es fácil saber cuáles son las consecuencias. Y tiene 2.400 personas secuestradas que vayan a saber si están vivos, violados, torturados, destrozados, mutilados o sabe Dios qué. Es fácil saber cuáles son las consecuencias. Pues ese es el plantel de lo que tenemos. ¿Dónde se hizo? En Embajada Española. En sede española, delante del embajador español. Y luego les vamos a mostrar las imágenes de cómo le acompañó, le faltó empujarle para certificar que efectivamente abandonaba el país. Claro, abandonar el país, ¿qué es lo que ocurre? Que el presidente electo se ha ido. Entonces, esto como deja las opciones de que gobierne lo que ha querido la población, pues reducidas, ¿verdad?